Damos una mirada integralista para co-crear un destino digno. Pongamos el lomo, no desde la fachada sacrificatoria, sino todo lo contrario. Desde el enfoque objetivo, verídico, trascendental, espiritual, desde el yo interior, desde las perspectivas del precioso gozo, desde la buena aventura, desde el amor. Dejemos de pensar en que todos los caminos conducen a Roma. Esto no es así. Cada uno elegimos el quehacer diario. Nosotros somos los soberanos de nosotros mismos. No hay otra cosa. Bueno, ese es el primer pedacito. A ver otra ahí. Hay una teoría de cuerda ahí. Hay unas cuerdas. Teorías de las supercuerdas heteróticas cerradas como si fueran mangueras pueden viajar por el tiempo. Con números imaginarios, potencia fraccionada. Reacciones de dos cuerdas. Cuerda A, cuerda B. Estado de transición, vacío-exitado. ¿Y esto lo contaste también en el programa o no? Esto sí, sí, sí. Por ejemplo, sulfato de magnesio, carbonato de potasio, carbonato de magnesio, sulfato de potasio. Porque el carbonato de magnesio es más insoluble que el sulfato de magnesio. Gracias.